Hola amigos de Toluache, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de dos videos que en semanas pasadas se volvieron virales, de Lady Tacos de Canasta y de Marimachas Agredidas por decirlo así, y tenemos aquí a Gaby, Gaby bienvenida, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Y bueno, Gaby es la protagonista del segundo video, pero antes de entrar de lleno con tu video vamos a ver este video, que es el primero, para ver qué pasó No me ignores, entonces no me ignores, te estoy pidiendo, y no soy señor Porque no me estás viendo, no me estás viendo que no soy señor Entonces no me digas señor, porque es una falta de respeto a mi persona, como ciudadano No soy señor, que te quede claro que esta vestimenta es de mujer, y no soy señor Y no tienes por qué llamarme señor, me estás ofendiendo Esta chica transexual comenta que iba pasando con su bicicleta con tacos, y la policía la para, la greda le quita sus tacos y le llaman señor ¿Tú qué opinas de esto? Pues ya vi el video, desgraciadamente pues sí, es un acto totalmente de homofobia Todo un deyagú Este, es un acto de homofobia, y la verdad es que está mal Yo te preguntaba hace ratito, antes que grabábamos, que si estaba vendiendo los tacos, si estaba realmente infringiendo la ley, y tú me decías que no, ¿no? No, iba pasando La gente les decía, está pasando y no les está haciendo nada, ¿no? Desgraciadamente pues es un acto muy triste, porque al final un servidor público es la que les está ofendiendo ¿No? Una, obviamente, quitarle sus tacos, nada más por su apariencia, y dos, decirle señor, ¿no? Y aquí, aquí entra lo cómico, el video, mucha gente lo compartió porque le dio risa a la chica tratando, gritando ¡No, soy señor! ¡No! Pero vean el video y vean cómo la chica reacciona negativamente al momento que ella le dice a la policía Oye, escúchame Y la policía la ignora Y luego ella le dice, préstame atención Y la chica dice, señor, déjeme en paz ¿No? Y aquí vamos a lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos Es gente que no está preparada para tener cargos públicos Porque no está educada Y no queremos que la corran, queremos que la eduquen Porque esta chava, tacos de canasta, Mabel Paga renta, paga luz, paga impuestos Y de sus impuestos sale el sueldo de los policías, ¿no? Es correcto, sí, es muy triste Y qué triste que todavía están pasando estas cosas Y bueno, al final yo viralizo este video En el que yo salgo, deberíamos salir un poco del tema Pero es relacionado, ¿no? Porque al final seguimos siendo una comunidad muy vulnerable, ¿no? Totalmente Entonces es muy triste que pase esto, ¿no? Y lo que tú decías, nos puede dar risa A mí, yo siempre decía, a mí nunca me ha pasado un tema de homofobia Pero ya me pasó, ¿no? Entonces me puede pasar Me puede pasar hoy a mí Y mañana te voy a pasar a cualquiera Y para cerrar esta parte del tacos de canasta Nada más yo pregunto a la policía, a Mancera Y a toda la gente que se dedica a levantar Estos criminales peligrosos Que daño hace esta niña transexual con sus tacos Tratando de ganarse la vida honradamente ¿Por qué no van ustedes a levantar A todos los vendedores de teléfonos robados? Dejense entrar Ustedes saben dónde venden los teléfonos ¿Quién se los roba? Están ahí los puestos a la vista de toda la gente Eso, como país, creo que lastima más Que unos tacos de canasta en la vía pública Quiero yo, ¿no? Se los dejo de tarea, señores ¿Qué opinas? Pues sí, es muy triste Tristemente, país, México Situación esta, ¿no? Vamos ahora con tu video Para que la gente vea de qué vamos a hablar Adelante con el video ¿Por qué eres una mujer pendeja? ¿Por qué te quieres sentir muy marimacha? ¿Por qué eres muy marimacha? ¿Por qué te crees que tienes huevos? ¿Eres mujer pendeja? ¿Te quieres creer que eres muy, muy... ¿Alguien pendeja? ¿No pendeja? Pues eres una puta ridícula Este video fue lo que te pasó a ti Así es Esta, la marimacha, manflora, todo, puercas Quiero hacer esto, ¿no? Adeprecio, lady manflora Adeprecio, lady manflora Todo, bollera, chocas, conchas Estaba ya pelucas, la mepelusa, todo eso A ver, platícanos un poquito Pues mira, es... Otra vez pasa Lo que pasó es Ya lo he comentado en varias entrevistas Simplemente fue un viernes, el viernes pasado En el que, este, fui con un grupo de amigas Éramos siete mujeres Dos de ellas heterosexuales Las demás éramos lesbianas Estábamos un viernes normal Fuimos a una cantina que se llama El Gran León de Oro Que ahí, repito que Yo no tengo nada contra el restaurante Al contrario, les agradezco porque se portaron a la altura Y, este, y siempre trataron de protegernos, ¿no? Entonces, estábamos ahí, en una... Viendo el béisbol Tomando unos whiskeys Y, de repente La persona, las personas de al lado Este, dos tipos y una señora El tipo trata de voltear Me quedan exactamente enfrente Cuando voltea La mujer le jala el cabello Y le dice que le estás viendo esas Pichis marimachas asquerosas, ¿no? Acción de pareja, no más como son Novicillos Inferimos Pues sí Tal vez, no sabemos, ¿no? Este, en el momento que yo escucho la palabra marimachas Voltea otra vez Y me quedo de frente Volteo y dijo presente Aquí estoy No, no, no Es lo que te comentaba No es la palabra O sea, porque Sí es una palabra como ofensiva Y yo creo que Lo he platicado con muchas amigas A nadie nos gusta que nos vean marimachas, ¿no? Este, pero El hecho es que voltea otra vez Y ella me dice Te voy a partir tu madre Por puta marimacha Asquerosa Entonces en ese momento No le hago caso Le hablamos al gerente El gerente le decimos Oye, ya están muy borrachos Este, ya nos están ofendiendo No sé si no se preocupen Ya les voy a mandar la cuenta Pero aquí estamos al pendiente Me paro al baño Regreso del baño Y ya fui poniendo a la mujer Así Enfrente de mí Me dijo Ahora sí te va a partir tu madre, ¿no? Este Trato De controlarme Porque Me lo comentaste tú, ¿no? En muchas redes sociales Me dicen Es que ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le regresaste? Yo por menos Le hubiera partido la cara Obviamente Sí me enojé Y Pues te Te prendes, ¿no? Pero vamos a pausar aquí la entrevista Lo comentábamos fuera de cámara Así que platicamos Aquí te interrumpo Por lo siguiente Muchas Otras chavas lesbianas Preguntaban Vamos por partes, ¿no? ¿Qué estaban haciendo Para ser agredidas? ¿No? Decían que Tal vez estabas con tu pareja besándote Que estabas tal vez Con tu pareja abrazada Le estabas agarrando la chichi No sé, ¿no? Lo cual de entrada Pues no, porque está sola No tiene pareja Sí, gracias No tiene pareja No está sola Pero si lo hubieras estado haciendo No pasa, vamos Es parte de tu derecho como ciudadana Claro, claro Tienes derecho a besarte con tu pareja Sea hombre, mujer Travesti, trans Trons, trons, tres Lo que sea, ¿no? Y no te pueden agredir por eso Ojo, ojo Aquí un primer punto importante Segundo punto Preguntan ¿Por qué ustedes marimachas Que son un poco menos que cabrones Mecánicos No se defendieron? Yo te comentaba Yo creo que haberlo hecho El video hubiera tomado otra dirección Otra dirección Hubiera sido marimachas agresivas Contra una señora De Polanco Pipis Nice Ahí este Que estaba tomando muy tranquila ¿No? Tristemente la realidad, señora Sí, sí Yo creo que lo que ustedes hicieron Fue muy correcto Actuar así Y grabarlo ¿No? Documentarlo Y viralizarlo Creo que aquí fue Lo correcto Sí, pues sí Básicamente Fue eso Después me paro Y bueno Me paro porque ella se paraba Y ya se me echaba encima ¿No? Entonces le digo Oye, ¿qué te pasa? ¿En qué te estoy ofendiendo? Y en ese momento La persona que iba con ella También se para Y me empuja Y me agrede físicamente ¿No? Ya, eso ya es un delito Y entonces este Y me pega en la mano Y me dice No, que muy machorra Pues órale Pártale la madre ¿No? Este Al final Los meseros Los de seguridad Y toda la gente Que estaba en el lugar Se paró Pues al final No les estamos haciendo nada Y lo que dices es Que me pregunta la gente Así ¿Por qué no No les Partiste su madre? Pues porque esto Esto es de educación ¿No? Y la educación al final Se mama ¿No? Y realmente Yo conozco muchos amigos Que no son nada educados Se la pasan mamando Pero o sea Amigas que también No son nada educados Esa es otra historia Pero Pues sí O sea No vamos a caer en su juego Y yo lo dije En otras entrevistas Yo mi manera De responder su avivación física Su avivación verbal Es viralizando el video Y que les dé pena Por lo menos Y que la gente Que lo esté viendo Se concientice Si eres así Y si te pones pedo Y te gusta ofender Porque me pasó a mí A una lesbiana Pero le puedo pasar A todos A una transa Estás en un lugar Y de al lado Está pedo Y te dice Tom Te voy a perder tu madre No hay derecho Es el respeto Una pregunta aquí Que me brinca Tú en tu relato Tanto conmigo Como con otras gentes Has dicho mucho Que la palabra marimacha Estuvo muy presente Ella te agredía Por ser marimacha Entonces esa palabra Era reiterativa en ella Ojo Aquí hay una cosa muy importante Lo que te choca Te checa Señora Entonces usted por ahí Hay por ahí un problemita Que no ha suelto En su cabecita Porque eso de Estar tan enojada Cuando la marimacha Es porque tal vez Ella tiene madura Y usted no Se le dio juego de tarea Eso por un lado Por otro lado Te agredieron Básicamente por tu apariencia Porque se ve que es lesbiana No obstante De nazco No de nazco A las personas Sí Como de esa jugadora Lo que se ve No se juzga No tienen que agredir Claro Toma A ver Que pase el cáncer Es a lo que voy A mí puede mostrarme La gente con el pelo chino Pintado de morado Pero no por eso Voy por la vida Pateando gente Que tenga el pelo así O sea Perdón Es inclusión Incluirnos todos Como parte de una sociedad Aquí lo que es interesante Es que tanto el gerente Del restaurante Como seguridad Del restaurante Y los propios clientes Las apoyaron Es correcto Las defendieron Nos defendieron Y eso Aparte de la experiencia fea Porque fue una experiencia fea En la que te quedas Con mucho coraje Obviamente Pero te da gusto Que Así como hay personas Como estas personas Que no tienen No sé qué tienen en la cabeza Pero hay personas Que ya te respetan Yo lo he visto En los comentarios Del video Que hay muchas personas Que dicen Es que yo soy heterosexual Y vi el video Y me encabrone mucho Y todo eso A mí Me llena de alegría Porque cada vez Son más personas Abiertas Que aceptan Y que son Incluyentes Como tú dices Oye Gabi Una pregunta Aquí me viene a la mente Muy interesante Cuando pasó aquella cosa De Lady Chiles Enogada A la chica Hasta la exhibieron Públicamente Con su red Con su Facebook Con su Twitter Con todo En el caso De esas personas Que te agribieron Nadie te ha dicho Son fulanos de tal Ese es su Facebook Ese es su Twitter No han salido por ahí ¿Quiénes son? Pues mira Me han llegado Muchos inboxes Así Es que yo la conozco La verdad Este Como no estoy segura De quiénes son No tengo sus nombres Pues tampoco Porque yo no soy Una persona difamadora Entonces Si salen Y si yo estuviera 100% segura Pues diría Si son ellos Si las conocen Qué me los Exactamente Pero no los conozco Y tampoco yo he publicado Porque ¿Qué tal si yo publico Y digo Ahí es esta persona Y no es Y ya la estoy quemando O sea también Ahí viene la parte Del respeto Que te digo Oye Gabi Y bueno ya para estar Istarrando la entrevista ¿Algún consejo A querer darle Tanto a las chicas lesbianas Que chicas Miren Aunque ustedes sean Lenchas Manfloras En el ambiente lésbico Hay muchos Las tomboy Las teleras Las femeninas Todas tienen Los mismos derechos Es como En el ambiente heterosexual Hay escate Reggaetoneros Norteños Es lo mismo señores Es exactamente lo mismo Nadie tiene derecho A redirte Porque te veas Tomboy Lesbiana No obstante Ves asco o no Nadie tiene derecho A redirte ¿Ok? Claro Consejo Pues mira Hay gente que se da mucho asco No El consejo Básicamente A mi esto me hizo reflexionar Como todos Nuestra comunidad Somos muy vulnerables A la homofobia Pero yo creo que el consejo Es no quedarnos callados Por eso viralice el video Y seguir luchando Y es una cuestión de respeto O sea Dejamos La parte de La diversidad sexual Pero es una Es una cosa de respeto Como tú decías Yo no me voy a enojar Por una persona Porque me caen gordos los chinos Y le voy a ir a agredir Físicamente ¿No? O la gente pelona No No te voy a agredir ¿No? Pero al final Este No hay que darnos calladas Hay que seguir luchando Y Pues yo soy una persona Cero conflictiva Soy una persona Fuera Soy una persona Sí Lesbiana Es una mencha feliz Tengo muchos amigos Y gracias a Dios Hay mucha gente Que ya nos apoya ¿No? Una persona Muy marimacha Pero cero conflictiva No No Y entre gays Siempre es de puto Maricón Homosexual Y entre lesbianas Manchoa Pero entre nosotros ¿No? Siempre lo hemos dicho No ofenden las palabras Sino las intenciones Y como siempre digo yo En todos los programas Este mundo Debería dividirse Nada más en dos personas Buenas y malas Punto No hay más ¿No? Chicos pues Gabi muchas gracias Por el tiempo Doble tiempo Ya les compadre Con un gusto de la edición Muchas gracias Y chicos Nos vemos una semana Con un nuevo look Como pueden ver Hasta luego Gracias